Se me chorrean los frenos cuando miro un vehículo bueno, bonito, precioso, hermoso, de los mejores que ha construido. Sinceramente no creo que exista otro carro más chingón que estos. Este video lo quiero dedicar para mi amigo Gabriel, hasta Phoenix, Arizona. Por allá estuvimos en su negocio y le gustan mucho las Bronco igual que a mí. Y quiero mostrarles esta camioneta. Troca, como le gusten llamar. Vean nomás, qué bonitos rines, hermosos. Esta bonita Eddie Bauer, modelo 85. Vean nomás cómo está entera por dentro. Sus interiores en color café, color moca, no sé cómo le pueden llamar al color. Vamos a ver, mira. Miren, este es el cuerno que traen ahí en el ducto del aire. Mira. Los asientos enteritos. Vamos a ver el millaje 4x4 de palanca al piso. Preciosa camioneta. Qué hermosa está, belleza. Pueden decir mil cosas, pero la neta, la neta, estos son los jeeps de hombre. Este carro sí es una belleza, papá. Como dijo mi compa, este sí es un tazo dorado. 4x4 de candado manual. Vean nomás, qué hermosura. Motor full injection. Model 85, esta es trocona. Ay, papacito. Cómo quisiera tenerte en mi garage. Se la trajeron aquí a unos muchachos. Aquí a Guasave Sinaloa para meterle tubería y meterles escapes. Chingado. Qué bonita defensa, miren con sus topes. No sé cómo le llamen por allá, pero... Ahí está. Es una jeep de hombre, miren. Ni modo que no digan que está preciosa, hermosa. Bella. Toda originalita. Chingado. Se me chorrean los frenos. Ahí está, pues, mi compa Gabriel. Hasta Phoenix, Arizona, mire. Los asientitos originales. Chulada de troca, papá. ¿Qué, Javier? ¿Qué le vas a hacer a esta? Todo el sistema de escape nuevo. Heder, tuberías, Magnus, OX, V-Band. Todo lleva. Un escape con productos. ¡Wow! ¿Cómo se llama tu carnal el que me tope en Phoenix? Carlos. ¿Carlos? Carlos. Mire, compa Carlos, aquí andamos con los mofleros locos del 20. Haciendo sus... Sus cosas aquí, sus brujerías. Mira nomás. Hermosa camioneta. Ni modo de que no. Desde Guasada, Sinaloa. Mostrándoles estos bellos vehículos, chavalos. Hermosísima, Bronco. Belleza, papá.